¿Qué tal chavales? Soy Joki y os hago un nuevo vídeo Y hoy estamos con un vídeo especial, muy especial chicos Y es el especial un año en Youtube O sea que ya tenemos un año en Youtube Va a ser muy difícil recopilar tantos vídeos en tan poco tiempo Pero bueno, veamos lo que se hace Así que bueno, muy agradecido por este año Han pasado muchas cosas Ha sido la verdad un año muy especial Mi primer año en Youtube Entrando en el terreno, un poco conociendo como funciona este mundillo de internet Y un poco pues haciéndonos a él Entonces aquí veréis una recopilación ahí No cámara rápida, sino partes de vídeos Que a mi parecer son importantes Con un poco de explicación antes de entrar en el vídeo Entonces bueno, mejor que explicarlo con palabras Mejor que lo veáis Así que por favor, un like Que este tipo de vídeos requieren de mucha edición Y bueno, espero que lo disfrutéis Que tal chavales, soy Joki y os traigo el primer vídeo del canal Que tal chavales, soy Joki y os traigo el segundo vídeo para el canal Este es mi primer vídeo de plantas contra zombies heroes Vamos a ver qué cosas tenemos Yo a este le quiero meter Vamos a ver aquí la cantidad de sobres Es muy placentero 1, 2, 3 Y le damos chavales A ver qué nos toca Un 9 estaría muy bien Y hoy les traigo un vídeo distinto Aquí estamos con mi hermano Dani Que es el también Bueno, ya vi su nombre Pero va a dar igual Hola, me llamo Dani Soy la hermana de Joki Y aquí me falta Y aquí me falta Me falta la Tenga poder y maceta Dame lo que me falta todavía Y no No, no, no me toca el poder y maceta Y pues ni legendaria ni él No, 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 no ¿Qué tal chavales? Soy Joki y os presento mi canal Mi principal contenido es plantas contra zombies heroes Este es un reto muy difícil Nos da la tormenta cerebral Pero si hacéis lo que yo Lo que Si hacéis lo que yo os digo Pues lo vais a Lo vais a poder hacer Hasta que pongas un proambiente Que lo contrarreste Que se pueden poner ambientes Encimas unos de otros Y contrarrestar sus efectos ¿No? Pero Puedes poner ambientes Que son Que los pones ahí Y se quedan ahí Y son Como parte del juego Y pues nada Me quedé con el portato Porque Pues nada El fondo también También es muy bueno ¿No? Si os podéis a pensar Chavales Estamos ante la actualización Nueva de plantas Contra zombies heroes Y como podéis ver Han hecho el diseño galáctico Y sabéis que Que han metido A lo que os dije Es que yo Os lo dije Que tal chavales Soy Yoki Y os traigo un nuevo vídeo Y aquí estamos Con el juego nuevo Que ha sacado Supercell Que se llama Brawl Stars Ok Espera Ojalá Ahora haya sitio Para el molecal Para poner el molecol Después No Mira que origia Entonces bueno Para Solamente Para que veáis Que viene a ser El nick Vamos a conseguir 12 cartas Tener 12 cartas Y van Uy mira que chulo Como dispara Vale Este pone Es una cartera Esto ya Me lo conocía Entonces Os vais a ver Ahora Se van A rebotar Y solamente Pues nada Mirad 12 cartas En mano Chicos Dale dale Dani Había la piscina Flor invernal Ahí Perfecto Y ahora Vamos a jugar El frijol fresco Vamos a ir Con calma Y vamos a Pensar Que puede pasar O que peten Las lápidas O que se desvelen O no se Vale Parece que las lápidas Como Vale Las lápidas Es como que se quedan ahí Muy bien Ahora vamos a ver Que pasa Ah bueno 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 Y ahora se desvelan Y petan Hoy Va a regresar Una gran serie Al canal Una serie A la que yo Tengo Un gran cariño Y nada Me lo pasaba muy bien Haciéndola Y luego me Hasta me veía Yo mismo En los vídeos Otra vez Porque me gustaba Verme a mi Haciendo Haciéndolo Y es Creando vuestras cartas Tenemos rebotadores Tenemos la vainilla Que oye No sirve para nada Pero ahí está Un Hoy Mim Mañana Cracky Para mi La peor legendaria De tipo guardián Sería aquí El pecanolito Porque Es muy vulnerable A las piedras A los herbicidas Al Custodio celestial Eso que no me sale El nombre a veces Dos grandes juegos Luchando por la victoria Duendes con mis juegos Soles, coronas, gloria Con Con sombra verde Que es de frijoles Y la verdad Me ha ido bastante bien Con él Ya lo tengo Desde hace tiempo Y lo he ido Actualizando poco a poco Ahora En los jardines Colosales He emitido solamente Creo que Este es el lema Pleurodón Pero la verdad Es que funciona Bastante bien El mazo Dejar así Vale Bien Nos salen aquí Los pequeñajos Los pequeñajos Nos vienen muy bien Para empezar Controlando el juego Bien Después Incluso les podemos Meter ahí La golosina Y Conseguimos unos Diablillos Bastante fuertes Todo esto Antes de empezar Con el vídeo Me gustaría Deciros Como habéis visto Los que ya lleváis Aquí Tanto tiempo En el canal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Yoki Y es un nuevo vídeo De Brawl Stars Brawl Stars En el canal Por mí Hace ya Bastante tiempo Que no traía Brawl Stars Al canal Pero ahora mismo Pues el juego Al que más tiempo Le estoy echando Pues me apetecía Traerlo al canal Tal y como están Las cosas en Brawl Stars Me apetece hacer un vídeo Recopilando Todas mis experiencias Como me siento Frente al juego Y la comunidad Y todo lo que Por lo que hemos pasado No hay más Creep While you and me Repeat This bittersweet Heat Is La La La